Muy buena, bueno, este año también hizo que muchos emprendedores, mucha gente que por ahí tenía algún hobby, lo empiece a realizar más como una cuestión de un emprendedor para tener algún tipo de ingreso. Así que, dado que ya estaban habilitadas este tipo de actividades y por iniciativa de los propios emprendedores, hemos organizado como pruebas. Así que el primer, dentro de este año, Feria de Emprendedores, la verdad que contentos, hubo cerca de 20 emprendedores en total, y muchos más que se van a sumar. Y también invitándolos, como lo hemos hablado por ahí el año pasado, se ha generado lo que es el DREO, el Derecho de Registro de Emprendedores Online, aquí en la comuna, dado que es mucho el emprendedor, la actividad comercial a través de las redes sociales. Bueno, después de algunas charlas con el centro comercial, de muchos comerciantes inscriptos al DREI, que tienen su local, bueno, para de alguna forma que todo el ámbito comercial esté regulado y en un ámbito de igualdad, si se quiere, de competencia, bueno, lo hemos invitado a que se inscriban. Es algo simbólico por el momento, porque sabemos que son emprendedores y la comuna, lejos de poner trabas, queremos fomentar este tipo de actividades. Así que, bueno, felizmente están viniendo, se están inscribiendo y con esta inscripción tienen la posibilidad de participar de este tipo de ferias, que la verdad que son muy exitosas y mucho a la variedad de trabajo que uno puede ver de los emprendedores locales. ¿Y los emprendedores pagan una cifra mensual o circunstancialmente, como es en este caso? No, no es una cifra mensual, ingresan, hacen la inscripción, se le da un número de DREO y de contribuyente, que a través de la página web de la comuna puede liquidar la boleta todos los meses y abonar la suma, que hoy es de 300 pesos. ¡Gracias!